Miles de venezolanos continúan colmando los alrededores de la Academia Militar de Caracas para poder darle el último adiós al presidente Hugo Chávez. Con rostros llenos de lágrimas y consignas que reflejan el dolor que atraviesa en estos momentos a todo un país, los presentes forman largas filas y esperan entre 7 y 8 horas para llegar hasta el interior de la Capilla Ardiente y tener el último contacto físico con su querido comandante. El ataúd se encuentra abierto para que sus seguidores puedan verle el rostro a la hora de despedirlo, pero las fotografías están prohibidas en el lugar. La desazón y el desconsuelo reinantes en las inmediaciones de la Academia grafican claramente el amor y el agradecimiento de un pueblo al líder que supo devolverle la dignidad a los más humildes y marcar el camino para la construcción de una patria más justa. Está previsto que el cuerpo de Chávez permanezca en la Academia Militar hasta mañana cuando se celebrarán los funerales de Estado que contarán con la presencia de 23 presidentes y 54 delegaciones internacionales.